Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de una bacteria, Helicobacter Pylori o Pylori. Sí, las personas se quejan bastante de que ya les diagnosticaron esta bacteria. Sí, realmente provoca alteraciones. Es una infección en el tubo digestivo. Infecciones que ahí se aposentó esta bacteria, pues nos está causando estragos, efectos molestos. Es una causa común de las enfermedades digestivas. Por ejemplo, la gastritis. Sabemos que hay irritación e inflamación del revestimiento del estómago. También hay úlcera péptica como consecuencia de esta bacteria. Las úlceras pépticas son úlceras en el revestimiento del estómago. También del intestino delgado. Es más, del esófago. Son las úlceras pépticas. Incluso si no se atiende puede ocasionar cáncer más tarde en la vida. Ojalá y no. Hay que atenderlo pronto. Una consecuencia de dejarlo al olvido, al descuido. Bueno, estas bacterias, si buscamos la geografía de donde, pues, hay más infecciones, ¿no? En todo el mundo. Donde quiera que vayamos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con, pues, eliminarla, ¿no? Realmente. Porque especialmente la vamos a encontrar en los países en desarrollo. Donde hasta el 10% de los menores. 80% de los adultos. 80%, ¿eh? Muy significativo. Es probable que hayan tenido una infección por Helicobacter pylori. Ahora, por lo general, no hay síntoma. Por eso es de que hay que estar al pendiente. Sin embargo, pues, eso hace que descuidemos, que bajemos la guardia. Podemos tener esta infección sin saberlo. Porque la mayoría de las infecciones por pylori son silenciosas. No causan síntomas. Pero bien, cuando ya causan síntomas, los síntomas pueden ser gastritis o úlcera péptica. También le da a los niños. Ya vimos, ¿no? Hasta el 10% de los menores. En ellos puede causar, también en el adulto. Pero ahí podemos detectar, ¿no? Que cuando el menor tiene esta bacteria infecciosa, pueden incluir náuseas, vómitos, dolor abdominal. Bien, hay que puntualizar, ¿no? De que esta bacteria puede causar úlceras pépticas. Que también las conocemos como úlceras estomacales. Entonces, el síntoma más común, hay que estar atentos con la úlcera péptica, se percibe como un dolor roedor, ¿no? Así le decimos, dolor roedor. Como que algo nos está comiendo. Hay dolor en el abdomen. Ahora, generalmente, este dolor se ubica debajo de las costillas, por encima del ombligo. En esa franja es donde más se da el dolor. Bajo de las costillas y por encima del ombligo. Bocas del estómago. Así también le mencionamos cuando nos referimos. ¿Dónde está el dolor? En la boca del estómago. Este dolor a menudo va empeorando, ¿no? Con el estómago vacío. Se percibe bastante fuerte. Postra a la gente. Entonces, ya cuando come, pues sí, siento como un alivio, ¿no? Esto nos está indicando claramente que esta infección agarró más fuerza cuando la persona pues no tenía hábitos alimenticios. No comía regularmente cuando se brincaba las comidas. la saltaba. Y era mejor como bien en la cena. Bueno, una mala decisión. Aparentemente esto no está bien pensado porque si saltamos nuestra comida y luego vamos a querer reponernos en la cena, pues vamos a dormir con el estómago lleno. En plena faena de digestión vamos a ir a la cama. Por eso es de que pues la persona se va ulcerando, ¿no? No tiene hábitos alimenticios regulares. Y tenemos que tener hábitos alimenticios regulares. Bueno, lo que hace la persona entonces cuando no tolera el dolor, la molestia, el ardor. Toma antiácidos, o sea, sustancias químicas alcalinizantes para neutralizar. Si lo logra, pero el problema es que es una infección que con esto no vamos a lograr frenarla. Tenemos que desactivar la bacteria, tenemos que matarla. Y directo sobre de ella y desaparecerla porque nada más estamos entreteniéndonos pues por confort, ¿no? Que hay que quitarnos el dolor, la molestia, la acidez. Pero bueno, ahí sigue la bacteria. Lo que tenemos que hacer es eliminarla. Tenemos que buscar recursos porque es una bacteria bastante resistente y más si se han tomado fármacos y no se han concluido los tratamientos, pues se vuelve más resistente. Se tienen que aumentar las unidades de aplicación de fármaco. Y eso lo va haciendo más fuerte y más fuerte hasta que después pues se está creando una dificultad tremenda, ¿no? Bien, pues podemos utilizar las plantas. Nada más que las plantas sí tenemos que utilizar un tratamiento completo. O sea, son varias las acciones terapéuticas que tenemos nosotros que utilizar. Primero que nada, lo antibacterial, ¿no? Plantas con acciones farmacológicas antibacteriales o acciones terapéuticas, la llamamos más fácilmente, ¿no? Son terapias. Tenemos que tonificar nuestro intestino porque ya sufrió daños por la úlcera, por la gastritis. También tenemos que buscar exactamente plantas con actividad antivulcerosa. Antitumorales de una vez para prevenir. No pasa nada. Podemos agregarla. Si hay vómito, mareo, vértigo, bueno, también de una vez plantas antiemétricas. Bueno, este es el tratamiento que tenemos que seguir. Ir y conseguir esas plantas. Hacer la fórmula. La estrategia ya la estamos consiguiendo porque sabemos cómo actúa esta bacteria, qué daños causa, qué efectos a largo plazo también como consecuencia puede provocar. Y nos vamos adelantando. Entonces, pues en los niños tenemos que tener también mucho cuidado, ¿no? Cuando tienen úlcera péptica pueden tener úlceras que están sangrando. Luego nos dicen. Entonces, va causando hematemesis, o sea, vómito sangriento, vómito que parece café molito. Bueno, pues, llegan ocasiones a empeorar la situación hasta tal modo de que ese vómito parece alquitar, o sea, chapopote, negrecido. Entonces, sí hay que atenderlo porque eso sí puede ser severo, puede ser grave, ¿no? Estar atentos. En cuanto a contagiosidad, pues sí, puede ser contagioso porque parece correr en las familias. Y es más común cuando la gente vive en condiciones, pues, de accionamiento, se amontonaditos. o en condiciones insalubres en regiones donde, pues, la higiene se dificulta mucho por la falta de los recursos, por la falta de agua y demás. Ahí es donde más podemos encontrar esta bacteria. Pero ya vimos que hasta el 80%, quiere decir que a otros estratos sociales también se encuentra. Lo mejor es tener cuidado con eso. Ahora, por ejemplo, tenemos que iniciar ya claro, tomando nuestro tratamiento, pero también el paciente tiene que ayudar, ¿no? Porque a veces la persona se descuida, ¿no? Ah, ya estoy tomando algo, entonces ya puedo comer lo que yo quiera. Tal fin que ya me sé el tratamiento que debo de utilizar, pues lo voy a tomar. No, nos vamos fragilizando. el paciente tiene que aportar el hacer cambio de hábitos, porque los hábitos incorrectos son los que lo conducen al padecimiento, a la incorrección orgánica. La planta es buena, excelente, pero el paciente tiene que ser también muy cooperativo porque esos hábitos incorrectos en este caso están provocando la infección. Bien, hay que seguir un horario de comidas regulares, porque siempre sugerimos de acuerdo a nuestra cultura es que al amanecer y al oscurecer y a la mitad del día. En otros términos, pues como las siete de la mañana, siete de la noche, desayuno, cena. De noche, nada. A mediodía, no sé, a la una de la tarde. La comida fuerte. En otras culturas hay cambios, pero no estamos acostumbrados a eso. Bueno, ya cuando hubo luz eléctrica, pues ya cambiamos a alimentarnos ya bastante noche, bastante tarde, pero eso afecta a nuestro sistema digestivo. Bueno, nos afecta de muchas formas. Es muy importante evitar la administración de aspirina sin prescripción. a veces cuando nos alarmamos que hay pandemia y esto, lo otro, pues nos adelantamos siempre, ¿no? Y luego hay rumores, mitos, leyendas urbanas de que la aspirina tenemos que tomarla diariamente. Pero las personas que están con esta infección tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Le puede sangrar el estómago, puede tener perforación intestinal, puede ser bastante severo lo que le puede ocasionar una administración de aspirina o medicamentos que contengan aspirina, o sea, fármacos antiinflamatorios también, porque pueden causar ¿qué? Sangrado estomacal. ¿Para qué tener cuidado? o sea, si lo prescriben también usted manifieste que tiene este tipo de problema, tiene una bacteria. Bueno, ya el doctor que si le asigna otro tipo de fármaco sería mejor, pero usted tiene que hacerle la indicación que está participante siempre. Y bueno, la higiene, igual que los gérmenes, ¿no? Todos. Este es un gérmen, es una bacteria, hay que tener mucha higiene. Ya sabemos hoy en día que tenemos que lavarnos bien las manos, que los alimentos estén sanos, que hayan sido preparados adecuadamente. Hay que beber agua de una fuente segura. Bueno, esto es vago cuando lo explicamos de esta manera, ¿no? Pero aquí significa que agua purificada o de manantial purificada. No basta que sea de manantial, tiene que ser de manantial purificada. A veces pues vamos de viaje, en esto insisto porque pues los que viajamos mucho sabemos que hay lugares donde por economía en las zonas de residencia, los en los hoteles nos dan agua local. O sea, que envasan ahí mismo. Cuidado con eso. Y para lavarse los dientes hay que buscar agua que pues que esté bien, Que tenga prestigio, ¿no? porque no cualquier agua ni de la llave tampoco. Bueno, ni de la casa hoy en día pues no hay buena administración de las aguas potables y a veces así es como se adquiere la bacteria, ¿no? En la sencilla maniobra de lavarse los dientes. Bueno, sí, porque hay heces que pues contaminan las fuentes de agua. Bueno, cuidado con eso. Bien, entonces pues estar atentos básicamente, ¿no? Y cuando ya empiecen los síntomas, claro, si es antes es mejor, pero a veces no detectamos, pero cuando ya empiezan los síntomas que ya los mencionamos, pues tenemos que utilizar luego luego el recurso de eliminar esta bacteria que está diagnosticada, bueno, ya sabemos que es ella. Cuando veamos los síntomas, bueno, habrá que sospechar que es ella o cualquier otro germen, pero utilizar el recurso de los suplementos o utilizar el recurso de las plantas para que nos recuperemos pronto, porque generalmente cuando nos damos cuenta ya va muy avanzada la enfermedad, el padecimiento, la infección, entonces hay que pues utilizar un tratamiento lo más pronto posible que nos regenere la mucosa, que nos desinflame el intestino, que haga que mejoremos la digestión, que mejore la tonicidad de nuestro intestino, en fin, que nos recuperemos pronto, entonces hacemos el tratamiento y algunos cambios en nuestros hábitos alimenticios y nuestro estilo de vida y ya estamos sin tener temor que más adelante retorne el padecimiento porque pues ya mencionamos, tenemos cuidado, nos vamos a mantener bastante bien, pero vamos a la corte y regresamos. bien continuamos, estamos platicando el día de hoy de cómo atender debidamente este tipo de situaciones en donde hay infecciones, el día de hoy estamos platicando acerca de la infección, los efectos, los daños que causa la bacteria ericobacter pylori, bueno, podemos erradicarla, de lo contrario podemos estar batallando bastante si estamos utilizando nada más energésicos o estamos utilizando alcalinizantes o antiácidos, bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar una planta que en verdad desactive bien, esta infección que sea segura, que no cause efectos secundarios, que sea una planta bondadosa pero efectiva en contra de los gérmenes, esta planta es la albahaca, la albahaca común, nada más que pues en este caso es uso medicinal, ya ven que la albahaca también se utiliza en el ámbito culinario y sea para la cocina, por su sabor que es grato su olor es increíblemente rico, delicioso entonces pues se utiliza bastante, pero además pues antiguamente se utilizaba no había refrigeradores para conservar el pescado allá en el Mediterráneo entonces pues no había productos para conservación y donde estaba la pesca en grande pues se empezaban a envolver con albahaca para evitar que entran en estado de putrefacción que se conservaran por lo tanto decimos es un conservador ¿verdad? mantiene los alimentos sanos ¿por qué? porque mata las bacterias que descomponen los alimentos orgánicos sobre todo las carnes entonces por eso pues siendo grato al paladar pues ya en la comida mediterránea se utiliza para darle sabor pero no fue su origen su origen era para conservar pero está bien ¿no? porque cuando estamos consumiendo carnes pues realmente estamos consumiendo cuando una un animal parte de un animal pues tenga un proceso de descomposición cuando lo sacamos del congelador entonces cuando lo estamos cocinando le agregamos su albahaca su albahaca se puede decir de las dos formas pues estamos realmente conservándolo pero cuando consumimos albahaca en un suplemento alimenticio una albahaca que generalmente le llamamos común porque pues hay distintos tipos de albahaca ¿no? ha habido variedades pero el común quiere decir que es el más asilvestrado ¿verdad? el que se da en el campo no el que se prepara por su aspecto sino por el que tiene más aceite esencial entonces en muchas comidas del mundo se utiliza la albahaca nosotros utilizamos la albahaca común que es la que tiene más propiedad es una planta que tiene más contenido de aceite esencial que realmente pues es el activo que trabaja ¿no? para proporcionar todos los beneficios bueno ¿para qué lo vamos a utilizar? ya lo explicamos ¿verdad? es un eliminador de gérmenes es un antiséptico y entre los gérmenes que elimina está el helicobacter pylori o pylori ya está totalmente demostrado por la ciencia pero aparte pues tiene otros beneficios que lo hace una planta muy elegible por ejemplo fortalece el sistema inmunológico es más hasta lo podemos utilizar para relajarnos calmarnos se utiliza mucho para la meditación entonces decimos que es una planta antiestrés pero bueno no nos vamos a perder sistema inmune quiere decir que nos va a proteger contra todo lo que ataque a nuestro organismo entonces qué bueno que tenemos esta planta que aparte que nos está atendiendo debidamente la infección por el helicobacter pylori pues también nos está fortaleciendo el sistema inmune entonces a veces tenemos mal aliento a causa de que ya tenemos tiempo con esta afección de la infección pues desprenden de esos desechos un mal aliento fétido no nos damos cuenta pero la gente bueno no lo hace saber con su alejamiento no más bien porque muchos dicen no le digo nada que tal si se molesta pero me mantengo a distancia bueno que es lo que nos puede atender también por ejemplo la inapetencia claro no tenemos apetito por lo mismo no que nos va a dar hambre si nos va a dar cólico dolor molestia espasmo no pero bueno se nos va alejando aparte pues hay náusea no repugnancia a los alimentos rechazo a los productos alimenticios aunque estén bien bueno pues podemos atender esto cuando hay dispepsia cólico dolor molestia en nuestro estómago cuando hay dolor verdad cuando hay gases bueno cuando hay gases significa que están a plenitud haciendo efervescencia de los gérmenes no están sobre algún alimento que no transitó y entonces ahí están haciendo su multiplicación elevando colonizando con mucha población eso es la infección entonces pues tenemos que atender con esta planta que tampoco haya gases porque es muy incómodo no aparte de la pena social pues hay dolor hay cólico hay molestia hay presión intraabdominal no parecemos globos muy inflados o decimos coloquialmente parecemos zapitos bueno entonces vamos a atendernos con esta planta que es estupenda no incluso se utiliza para lavar heridas quiere decir que pues desinfecta y la cierra y la cicatriza entonces cuando tenemos sospecha de que hay una úlcera porque ya vimos rastros sanguíneos en las heces o en el vómito o hay dolor muy intenso después de comer alguna salsa algún picante algo condimentado pues estamos sospechando de que ya hay úlcera ¿no? entonces vamos a utilizar esta planta y se va a encargar de cicatrizar cerrar la recuperación de la mucosa intestinal y vamos a sentirnos bastante bien con esta planta claro podemos hacer un tratamiento si la situación ya lo amerita pero siempre va a tener esta planta como eje cuando el tratamiento tenga que ver con un daño ya por bacterias en el intestino vamos a utilizarla porque al mismo tiempo nos aseguramos de acabar con la bacteria porque si no todo retorna el alivio es temporal entonces no es consistente no es certero por eso es que tenemos que utilizar todos los recursos de la naturaleza de forma apropiada para que bondadosamente nos dan la salud de retorno que tanto necesitamos vamos al corte bueno vamos a escuchar mejor a Freud que está con nosotros Freud adelante te escuchamos gracias gracias por la invitación y como siempre es un gusto platicarle acerca del mundo herbolario y es que cuando utilizamos las plantas medicinales con el propósito de recuperar la salud la verdad que se siente uno satisfecho se siente uno agradecido y en este caso la albahaca pues es una planta que se ha utilizado durante mucho tiempo por su amplio poder terapéutico imagínese se le reconoce ya su efecto depurativo se le reconoce su efecto protector del hígado se le conoce su efecto de regulador de las estructuras hormonales y aquí es donde nosotros vemos el beneficio del albahaca porque tiene esa capacidad de estimular los puntos estructurales de las glándulas para que tengamos ese balance y esa regulación de la producción hormonal entonces se puede utilizar por ejemplo durante la etapa de crecimiento para garantizar exactamente que el niño o la niña tenga la altura suficiente y no tenga un retraso en su desarrollo y en su crecimiento estructural entonces podemos utilizar la albahaca con este propósito también podemos utilizarlo por ejemplo en alteraciones infecciosas de la cavidad bucal cuando hay gingivitis cuando hay infección o inflamación de las encías puede provocar exactamente el sangrado incluso el aflojamiento de las piezas dentales y hasta la pérdida entonces podemos utilizarlo en ese tipo de alteraciones cuando hay enfermedades bucales cuando hay mal aliento por ejemplo podemos utilizar el albahaca común para en forma de enjuague para quitar este tipo de alteración también podemos utilizarlo como un antiséptico de las vías en este caso de las vías urinarias mejorando la función de los riñones y de esta forma se permite exactamente perder el proceso inflamatorio que se esté generando ahí en los ductos renales ya sean los uréteres en la uretra en la vejiga en el mismo tejido renal y generando también su mecanismo de protección cuando se toma un té de albahaca pues generalmente está mejorando el funcionamiento de los órganos y de los tejidos incluyendo por ejemplo el globo ocular aquellas personas que tienen problemas de vista borrosa vista cansada o están teniendo un poquito de baja graduación en su estructura de la vista bueno empieza a tomar un té un té de albahaca va a ver que va a generar este proceso de recuperación en la salud de la piel se recomienda hacer baños exactamente o fomentos donde esté el escosor la inflamación donde estén los granos o el salpullido las personas que se están rascando demasiado dermatitis atópica acné forúnculos lesiones que se estén presentando en la piel bueno podemos utilizarlo con todo este beneficio de recuperación baja la inflamación trata la infección incluso el aceite se utiliza en algunos productos para elaborar pues sí productos para eliminar por ejemplo la inflamación que esté presentando ya sea por picaduras de insectos o como un protector como un repelente también para evitar este tipo de daños contra pues picaduras de insectos aquellas personas que toman un té de albahaca bueno se benefician mucho porque les ayuda a relajar el sistema nervioso central aquellas personas que están tienen un estado de excitación bueno van a presentar algunas alteraciones físicas como los estados de ansiedad el estrés la angustia la desesperación los miedos el estado intranquilo puede ser por ejemplo también el insomnio que no puedan dormir entonces tómese un té de albahaca y con esto va a ver que va a empezar a tener el proceso de regulación y de estabilización pues sí a nivel mental se relaja la mente se relaja el cerebro se relaja todo el sistema estructural en el sistema digestivo bueno se le reconoce su efecto de calmar exactamente la excitación intestinal aquellas personas que tienen mucha inflamación que tienen mucha acidez o que están presentando cuadros de estreñimiento mucho dolor cólicos en el estómago en los intestinos bueno puede tomar el té de albahaca con este efecto de regulación del funcionamiento estomacal e intestinal ya mencionabas bien acerca del uso del albahaca en problemas de pues heridas heridas sangrantes especialmente en la piel pero también puede ser tener este efecto funcional dentro del sistema intestinal aquellas personas que tienen problemas de úlceras pépticas úlcera duodenal úlceras en el estómago bueno su efecto hemostático se le reconoce muy bien a la albahaca para que de esta forma empiece a hacer el proceso de cicatrización y se permita la regulación y el establecimiento de los tejidos generando exactamente un proceso de recuperación a los pacientes que tienen este tipo de problemas y en las vías respiratorias bueno aquellas personas que tienen alteraciones ya sea por tos acumulación de flemas un té de albahaca ayuda exactamente a aflojar las flemas hace ese efecto espectorante permite la liberación de los ductos de las en este caso de las vías respiratorias y permite nuevamente generar el proceso de respiración entonces aquellas personas que tienen problemas en las vías respiratorias tos, flema o incluso está pasando por alteraciones de reacción podemos utilizar el albahaca con este efecto funcional Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien vamos a dar los números telefónicos para que ya comiencen a llamarnos con gusto los vamos a atender vamos a hacerle sus fórmulas servales para que ustedes las utilicen de inmediato no se le olvide proporcionarnos un correo para enviarle su fórmula para que le llegue bien proporcionarnos un correo electrónico y de esta manera le vamos a mandar directamente a ese correo su fórmula de forma pronta bien ayúdenos con proporcionarnos un correo para no batallar tanto bueno nuestra fórmula herbal la colocamos en la página la página de la voz ahí la colocamos para que usted pueda disponer de ella pueda enviarla a un amigo o bien pueda adquirir sus productos para que se los entreguen por la tienda en línea directamente a su domicilio entonces la página la dirección es la siguiente para que usted la utilice www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse por twitter arroba la voz guión bajo del ángel o bien puede comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en charco estado de méxico ubicada en la avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riba palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 cobar rubias estado de méxico el teléfono es el siguiente anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco tienda autorizada de nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel en tezcoco el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 68 67 76 tienda autorizada en zumpango estado de méxico está ubicada en plaza juan número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción y el teléfono es ahí en zumpango anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda autorizada en tulancinco tulancinco hidargo tienda autorizada en tulancinco hidargo está ubicada en la calle primero de mayo 212 letra b altos 3 entre las calles manuel fernando soto y cuauhtémoc cerca del banco santander anotamos los teléfonos de la tienda en tulancin hidargo 775 974 23 57 775 974 23 57 tienda autorizada en villa nicolás romero estado de méxico calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia está cerca de termes frente a los muebles rústicos colonia hidargo allí en villa nicolás romero estado de méxico el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en pachuca hidargo centro de asesoría herbolaria ubicado en calle bulevar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolina el teléfono anotamos 771 719 97 90 771 719 97 90 línea de ayuda herbolaria para vía telefónica le asistan le den su fórmula y si gusta que le manden los productos a su domicilio para que no salga bueno el teléfono para que le den este tipo de servicio de la línea de ayuda herbolaria anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana 7 de la noche de lunes a sábado bueno ahora vamos a elaborar nuestra formulación hacer nuestra fórmula contra la Nicobacter pylori es una bacteria que infecta el estómago hay que recordar ¿no? esto es una causa tener la bacteria la infección de la bacteria es causa común de enfermedades digestivas entre las cuales vamos a incluir la gastritis que es una irritación inflamación del revestimiento del estómago úlceras pépticas son las úlceras en el revestimiento del estómago del intestino delgado o del esófago incluso puede haber problemas de tumores más tarde si no nos atendemos hay vómito náuseas dolor abdominal ese tipo de dolor roedor o ardor en el abdomen generalmente en el área debajo de las costillas y por encima del ombligo ese es el malestar esto es lo que vamos a atender de forma definitiva bueno utilizamos las siguientes plantas vamos a notar las plantas que vamos a ocupar centinodia calamondín menta verde cordobán albahaca común hierba del negro nuevamente centinodia calamondín menta verde cordobán albahaca hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de sabor se toma antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos matlali con asparagina ajo con alanina aceite de semilla de calabaza con aliina orégano de monte nuevamente mencionamos otra vez matlali con asparagina ajo con alanina aceite de semilla de calabaza con aliina orégano de monte de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento algo adicional ampolletas ingeribles las que contienen nim y yacón ampolletas ingeribles que contienen nim que escribe nem y yacón bueno una diaria en la mañana con esto tenemos un tratamiento muy completo contra la bacteria sus efectos y los daños que ocasiona y nos prevenimos para que no vayamos a tener más adelante alguna tumoración como eliminando desde un inicio en cuanto se percibe luego le voy a atacar bueno vamos ahora a dar fórmulas a las personas que nos llaman así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con hilda buenos días con hilda si bueno tus órdenes en que te ayudo adelante te escucho si mire el tratamiento es para mi mamá si que edad tiene 73 años si cuanto pesa 60 kilos si y cual es su estatura 150 bueno que le sucede ella se llama otilia mire si ella tiene un tumor como de más de 3 kilos y va creciendo rápido si este afuera de la matriz entre la matriz y el ovario no sabemos si es canceroso en los estudios no sale el cáncer pero tenemos esa duda si hay que ver entonces por lo pronto hay que atacar si atacarlo este mire tiene muchos quistes tiene quistes en la axila en la boca en el labio en el oído y tal vez en la cabeza porque ella tomó el primer tratamiento de del ángel de la salud y fíjense que le menoró un poco el dolor al principio le dolió mucho la cabeza y después le menoró un poquito el dolor si le desinflamó un poquito los quistes y el tumor pero es lento o sea vimos poco resultado bueno vamos entonces a algo que sea más rápido más pronto ok mire también padece del riñón si de los nervios se le cae mucho el pelo y este retiene líquidos y se le hincha una pierna más que la otra la pierna derecha si hace como 20 años le dio de cipela y yo creo que por eso se le hincha más porque la otra se le hincha poco bueno ese es el problema bueno hay que hacer la fórmula entonces para que le avancemos pronto si si claro entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos té triqui té chichimeca nugal de castilla hojas salvia dulce tajibo noni morinda yuliana menciono de nuevo entonces té triqui té chichimeca nogal de castilla salvia dulce tajibo noni morinda yuliana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien vamos a buscar suplementos entonces buscamos lo siguiente chlorela vamos tomando otra chlorela encina de mar propóleo también astrágalo fue lo siguiente chlorela encina de mar propóleo astrágalo una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos a la corte regresamos bien continuamos seguimos dando fórmulas con mucho gusto claro buenos días buenos días con la señora berta bien berta tus órdenes en que te ayudo quiero una fórmula para mi hijo si dime que edad tiene el el tiene 22 años 22 años cuanto pesa discapacidad múltiple discapacidad múltiple si ajá bueno dime que le sucede este lo que pasa que el tiene dermatitis atópica si y dermatitis atópica si ella tiene muchísimo tiempo con esto lo he tratado mucho con con los dermatólogos si pero solo como que le como que le calma nada más bueno que otra cosa este al parecer también tiene este como flujo porque luego él me refiere que se le regresa la comida o le da hipo o luego cuando toma agua tose pienso yo que son como síntomas de un reflujo si al parecer si vamos a atender que no tenga inflamación en el esófago ni en el estómago ajá de hecho luego tiene muchos gases se olen mucho se le oyen muchos ruidos en el estómago si que otra cosa sería todo si si doctor bueno no te preocupes vamos a depurarlo vamos a evitar que tenga inflamación intestinal de hecho permítame de hecho también este hace hace un año y hace dos años este tuvo neumonía estuvo internado si y este y como le explico y con todo eso lo que le dieron de tratamiento pues se limpiaba la piel y duraba un rato así limpio pero después otra vez le regresa vamos a tratarlo ok seguro nos va bien no te preocupes muchas gracias andale bueno entonces utilizamos lo siguiente vamos haciendo la fórmula utilizamos telacandón vamos a utilizar fenóngrico entonces primero telacandón es el depurativo luego fenóngrico luego bretónica utilizamos también tepame albajaque ya está la fórmula verdad para que se depure bien telacandón fenóngrico bretónica tepame albajaque agregamos aceitilla al último aceitilla ahora sí mezclamos las plantas juntas por parte igual ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo puede tomar después de cada alimento después de cada alimento ahora vamos a elegirle suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos alfa linoleico con vitamina a hierba de ámbar chía germen de trigo con vitamina e menciono ahora todo alfa linoleico con vitamina a hierba de ámbar chía germen de trigo con vitamina e una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días soy la señora estela hernández bien estela tus órdenes quiero una fórmula para mi sobrina con gusto ella se llama jasmina alejandra hernández de los santos que edad tiene 32 años cumple 33 en 5 días si esta bien 33 cuanto pesa pesa 63 kilos 63 y su estatura ay su estatura es como de unos 50 está bien si que le sucede ella tiene 17 semanas de embarazo si y tiene piedras en el riñón grandes si tiene dolor de espalda que le corre hasta la pelvis si frecuente dolor de cabeza si ardor al orinar si siente muy duro su estómago y hasta hace 3 días siempre tenía vomito y temperatura ella me dice que la quieren operar antes de las 23 semanas por láser y está tomando antibiótico para acetamol para la calentura inyecciones de diclofenaco para el dolor si le quiero comentar también que su segundo hijo su primer hijo si nació prematuro a las 33 semanas bueno hay que tomar en cuenta eso ahora de que su fiebre de la infección si de la infección bueno tiene infección de vías respiratorias o de vías urinarias vías urinarias bueno ya con esto nos guiamos y vamos a fortalecerla no tiene amenaza de aborto pues no amenaza de aborto no bueno está bien en embarazo pasado tampoco bueno hago la fórmula no te preocupes muy apropiada para lo que tiene entonces utilizamos los siguientes utilizamos tlanchichinole carricillo aves blanco equiceto también estrellita pericón bueno es tlanchichinole vamos a mencionar de nuevo tlanchichinole carricillo aves de un blanco equiceto estrellita pericón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos bien germen de trigo con vitamina E omega 3 y bacalao rosa mosqueta también jalea real entonces fue lo siguiente germen de trigo con vitamina E omega 3 y bacalao rosa mosqueta jalea real bueno pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento vamos a aprovechar para fortalecer bien para que el embarazo llegue a feliz término bueno me dio gusto atenderte pues estamos platicando acerca de albahaca común ya vimos que es excelente para matar germen es muy digestiva muy carminativa quiere decir que nuestro intestino no lo va a dejar limpiecito verdad que no tenga escoria suciedad para los empachos es buenísimo bueno pero de esta manera pues vamos a evitar que haya gases cólico dolor molestia espasmos todo eso que causa tanta inquietud que incluso cuando hay dolor hay espasmos pues ya no queremos ni comer pero bueno la planta es excelente si hay que hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida corregirlo en nuestros hábitos alimenticios también comer a la hora verdad una hora regular no cambiar la misma para que no tengamos jugos digestivos verdad antes de que estemos comiendo porque entonces hay quemazón y entonces ahí es donde se fortalecen las bacterias como esta que es a prueba de ácidos ¿no? licobacter pylori es tremenda bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Froylan Juárez gracias nos vemos hasta la próxima me despido con una frase de Waldo Emerson dijo así no vayas donde guía el camino ve donde no hay camino y deja huella hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación y que no hay